ok ahora sí a la cuenta de tres todos por bandera en 1 2 3 no 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 puede ser puede esperar ya vaya a la más en la más de alma además para que no vamos vaya hombres a su posición no mira el diablo no el diablo no se va a poder 1 2 3 Despeguen si ustedes ven Nosotros miren lo que tenemos Nosotros lo que tenemos nosotros Puntas, punta, punta, punta Por eso gané Por eso gané Por eso gané Corra Daisy, corra, corra, corra Vamos a ver, busquen hombres, rápido, rápido Busquen hombres, rápido Vaya, quédense, quédense Ay, bicha, qué inútil esto Para esto, mendale, rápido Subiste, hombre, qué quieres, que te pongan gradas Vaya, párese, párese, párese Párese, párese, pollo Se para y se sube otra vez, rápido, rápido Eliminamos el comentario del video Esta bicha quiere que le pongan gradas para subirse ¿Me subiste? ¿Cómo no va a poder irme? ¿Cómo no va a poder irme? ¿Ves? 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 Hay orejitos a la? Que está a punto de caer ¿Esta? ¡La, la, 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 Alejandra! Y ¿Ves? Vamos a ver, la foditale está a punto de caer ¿A? ¡Ay, cayó! Ay, Dios mío a traer una gradita para subirte a los hombres con que hasta la gladi se ha subido en los hombres hablen 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 hombres hablen miren aquí ve no aquí sino que en el teléfono jajajaja agarren sus globos una 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 y se me fue mi hombre ya va a salir a por eso pónganse a la cuenta de 3 por ese por ese por ese no vean que haga trampa lo volvemos a fusilar solito a la cuenta de 3 3 falta todavía falta todavía falta ya ya no hay nada va se acabó juan ah vamos a subscription Hombre a sus posiciones Hombre a sus posiciones Mexicana, dale ¡Suscríbete al canal! Busquen su hombre, busquen su hombre Tienen que dar un hombre libre todavía Tienen que dar un hombre libre todavía Vamos a ver cómo les va Apúrense ya, no tienen que descubrir tampoco Ahí van a pelear la chicle y la besi Un solo salto ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Es que la ruñe Ahora sí ve por qué la uña, ¿verdad? Ahora sí Ya sabe, como le dice, ella las paga ¿Cuál es su dolor si ella las paga? ¡Rápido! Te rías, hermano Porque el chicle es muy alto Apúrense pues vaya está en toda su vida la primera que caiga la primera que caiga el suelo la mona está cayendo la vida la vida el cajón el cajón el cajón para el hombre comenzamos con quien sale no no hombre ahora se sangra es que anda chonpeo hago peo hago tortillas la carne que está ahí en la tarde no, la carne que está ahí huele a que gran gruñón hermano a la boca hay que ir a hacer al carne entonces hermano, tenemos dinero para premios vaya, búsqueme allí por favor, alguno de 75 la ventaja es que si yo salgo una de las primeras yo no lo voy a ir arruñando la ventaja de que si todavía me quiero va a haber premios nosotros que ya no vamos a podemos tirar ¿verdad? sí, claro que sí yo sé que están apurados gel, gel, gel ya en mis amores vaya, vaya, vaya póngase por favor pay y abby En su marca A la cuenta de tres Uno Dos Tres Ay Alejandra El que tire más de uno Le vamos a dar una gran fusilada Niño Si ves que alguien agarra más de uno Le vamos a dar una gran parranda Viste Vos también Vaya En sus posiciones Vamos a tener noticias de última hora Noticias de última hora Es ¿Quién? ¿Quién fue? No se tira No Parece Uno, dos, tres Ya Cuidado, cuidado Otra desperdición Otra azul Otra, otro Más que así Más que así Listo Duele más rico todavía Vaya El que desperdice el globito Le cae una gran parranda Como la del diablo Ok Ok Estamos listos Ok Premio No hay sangre No hay nada No hay nada No hay nada hay hombres disponibles hay hombres disponibles todavía ya me llame a negar un hombre llane agarres de tía llana agarres agarres de tía llana agarres de amor a quien cae quien cae ahí está ya se enganchó que la tía llana que yo primero vaya hombres junten se un poquito más vamos con la descalificación hablen hombres que ahora están hombres ah nada no 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 esto como que la ruleta para un lado vaya continuamos